Ella está planeando una luna de miel con Andrés, con el infeliz de Andrés. Yo les voy a arruinar su viajecito. Si quiere reivindicarse, entrégase. Entrégase a la policía. Andrés, mi papá, es peligroso. Yo no quiero que tú termines con mi embarazo en la cabeza. Cielo rojo, de lunas a viernes, a las 8 de la noche, por Canal 11. Vive con nosotros.